Por su parte los aspirantes a la Alcaldía de Guayaquil y a la Prefectura del Guayas realizaron sus recorridos para dar a conocer sus propuestas de campaña entre ellas programas que pretenden ofrecer mayores oportunidades a los guayasenses. Veamos un resumen de sus actividades. Pedro Pablo Duarte, candidato alcalde de Guayaquil por Suma Lista 23 inició su recorrido en la cooperativa Febrez Cordero avanzando por el sector de la cooperativa Cristal y extendiéndose hasta el sector del Guasmo Norte. Por otro lado la candidata a la Prefectura del Guayas por la 6, Madera de Guerrero Susana González anunció Mi Familia Emprende, programa que busca garantizar oportunidades para las familias guayasenses. Para reactivarnos, para reencontrarnos, para redescubrir en nosotros mismos nuestras capacidades y habilidades. Los habitantes de los sectores Ciudad Victoria y La Ladrillera recibieron al candidato a la Alcaldía de la Urbe Porteña por Centro Democrático Lista 1, Jimmy Jairala, quien compartió un tiempo ameno con sus simpatizantes. Cintia Deteri, quien busca la reelección de la Alcaldía de Guayaquil, visitó varios sectores populares del sur de la ciudad enfatizando las medidas de seguridad. Compramos el mismo número de camionetas en camionetas negras, pero ahora manejadas por nuestros choferes y dadas a la policía y al ejército para que las circulen en la zona donde ellos dicen. Con eso nosotros garantizamos el recorrido en cada sector de la ciudad. ¡Adiós, ¡Adiós!